Creo que aunque no me lo buscara, ustedes me han impuesto ese deber. Y sé que no le voy a defraudar. Hemos hecho esos tres años que van a concurrir ahora el día 30, apegado a la fe cristiana, en la creencia que el deber del hombre es servirle a los demás, y no tiene otro gran compromiso que no sea ese. Es decir, servirle a los demás. El mandamiento de nuestro Señor lo dice bien claro, amar al prójimo como a su mismo, y amar a Dios sobre toda la cosa. Si analizamos esos dos mandatos, creo que mi deber, mi obligación, es servirle a mis hermanos que sirvieron en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y salieron de forma honrosa después de más de 20 años en el servicio. Hay muchas personas que en realidad no me conocen, que simplemente han oído hablar de mí, y por lo que han oído, muchos me aborrecen y otros me aprecian. Pero sí estoy seguro que el que me conoce, el que ha estado al lado mío en algún momento, en esta carrera militar, sabe la persona que soy, y no soy persona de hacerle daño a nadie, que me esfuerzo por defender siempre al débil, y por defender la justicia y la verdad, aún a costa de mi vida. Nunca he vacilado en asumir la consecuencia que el deber me ha mandado, y este no es el momento para huir. No debo huir, porque, llevándome bien de lo que se me enseñó en mi casa, siempre se me inculcó que no debemos permitir que el débil, el inesto, el incapaz, el malvado, ocupe la posición de cimera. Y por esa razón, nosotros en esta directiva, estamos luchando para impedir que personas con mentalidades retorcidas y con intenciones oscuras, ocupen la posición de cimera de una institución como esta. Siento que estamos seguros de ese triunfo, porque cuando una persona con buenas intenciones, agarrado de la verdad y de la justicia, y encima de eso tiene esa gran ayuda, que se encuentra montado sobre los hombros de gigante, y esos gigantes que me acompañan en esta directiva, en esta plancha número 3, no es posible que me dejen caer y que no me permitan ver el horizonte con claridad. En eso puedo mencionar con orgullo a un amigo, un hermano, quien fue mi comandante en cierto momento y que sigue siendo para mí un militar ejemplar, el mayor general Betán Cenibar, presidente del IGAFAR. ¿Quién es el primer vicepresidente? Tenemos al comandante contraalmirante Aquilino María Melo, marina de guerra, un contraalmirante de carrera que todo el mundo lo conoce por donde quiera que pasó, fue un ejemplo de trabajo y de compañerismo. y tenemos también aquí por la policía, el general de brigada Rafael Herrera Valenzuela. Y así tenemos también el contralor, que será el comandante Arturo Lebrón de la Fuerza Aérea. Tenemos como asesor el comandante Figueroa de los Santos, cariñosamente el brujo, quien es como asesor. Y tenemos como secretario al capitán de fragata, Luis Hernández. Todos ellos, personas, amigas, y que estuvieron muy de cerca de un ídolo nuestro, que es el mayor general Roja Tabar. Entonces, veo que no tengo más remedio que seguir ese ejemplo. Y seguir dando el todo por el todo para mejorar y concluir exitosamente todo lo que nos hemos propuesto. Pueden estar seguros que en menos de ocho meses ese centro estará concluido. Y lo más importante, lo más importante, ya a partir del año entrante vamos a recibir recursos que se nos van a proporcionar los estamentos del Estado. Y eso es un éxito porque ya hemos logrado eso. Y a lograr esos recursos, no para concluir la clínica en sí, pero sí para ayudar a paliar todas las necesidades de los veteranos en esta hermandad de veteranos pensionados. El sábado 30, todos ya hemos concluido la comisión electoral gracias a ese gran esfuerzo y los presidentes de diferentes planchas concluimos que... Concluimos que...